¡Wow! ¡Acá en Latinoamérica! ¡Wow! ¡Wow! ¡Junco a Daniel Pereira! Y ya estamos de vuelta con mucho más de acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba Daniel Pereira TM, arroba Arroba Lucho Mosqueda Arroba acá en Latino Y ahora también vamos a hablar de algo interesante y es de la cuarentena. Yo pienso que ninguna cuarentena para nadie fue igual y yo quiero que me hables de esa época de la cuarentena en tu caso. Bueno, era un desorden. Porque estaba empezando con un emprendimiento y justamente, o sea, empecé como en enero del 2020 y la cuarentena fue en abril, algo así. Comenzó en marzo. En marzo, ok. Y mi emprendimiento se quedó así como que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué vamos a hacer porque hay cuarentena, no podemos salir. Y diera todo el cuento, bueno, fue bastante angustiante en ese primer momento. Trataba como que de descargarla muchísimo, haciendo demasiado ejercicio, escuchando muchísima música, también educándome para poder ver qué otras cosas nos hacía. También tenía que educarme mucho para lo que venía con el emprendimiento. Y bueno, gasté toda la cuarentena en esas cosas. O sea, tratando de poder nutrir también cosas que no conocía. Bastante preocupado por el tema del emprendimiento, pero siempre con la mente positiva, sabiendo que en algún momento íbamos a poder salir de todo y dándome esa oportunidad también de conocer otra rama. No podía estar como probablemente en 2019 estaba, que era en una tarima todos los fines de semana. Ya eso había que pausarlo y fue bastante radical porque de un momento a otro ya no hay más show, no sabemos qué va a pasar con esto, que todavía no es que se sepa mucho, aunque probablemente con el tema de las vacunas y tal, todo vuelva a la normalidad en un momento. Pero fue bastante desordenado. Recuerdo que me acostaba como a las 4 de la mañana y me paraba a las 2 de la tarde y no entendía. O sea, simplemente me dejaba, porque como el día siguiente no tenía nada que hacer, no tenía que ir a hacer una diligencia. Sino que me acostaba a las 4 de la mañana, me paraba en la tarde, no entendía. Era todo un desorden, almorzaba a las 7 de la noche, o sea, fue complicado. Pero también lo agarré como que del lado positivo de poder tratar de, ok, ya sabemos que esto funciona, el mundo está pausado, vamos a ver y a estudiar otras cosas. Creo que así fue que lo tomé en la cuarentena. Aunque yo pienso que también fue positivo, porque eso le sucede a todo el mundo, lo del cambio de horario. Yo vuelvo y lo digo como siempre lo digo en los programas, por lo menos en mi casa me tocó vivir 105 días en un sótano sin saber cuándo era día y cuándo era noche. Entonces yo siento que por lo menos en mi caso, yo me reinventé en muchísimas cosas. Comenzé a crear muchísimos proyectos. Yo pienso que para mucha gente fue como que decir, stop, podemos hacer esto y ver también el valor de la vida y las cosas positivas. Por lo menos en mi caso, me tocaba viajar muchísimo, fue como que paralizarme y quedarme como que súper detenido. En tu caso fue lo mismo. Y yo me imagino que cuando te toca ya poder salir, que te vas para los rockers, si has una conexión ahí toda extraña, te sentías súper feliz, ¿no? Bueno, siempre que tenía la oportunidad de salir, a mí me gusta mucho subir la montaña y siempre siento como que esa libertad y una conexión con la naturaleza que me ayuda muchísimo. Claro, ya cuando estás hablando del tema de los rockers, ya estamos como que en cuarentena, pero flexible. Entonces había como que momentos donde se podía, donde no se podía. Y en ese momento aprovechamos ir a los rockers, obviamente uno no sabe lo que pueda pasar, pero la pasé muy bien también a los rockers, me lo preguntan, ¿irías después del accidente? Y claro que iría. Pero tú sabes por qué te hablo tanto de los rockers, porque de repente venías de estar en una cuarentena donde no habías disfrutado tanto y de repente te planteabas un viaje ideal para los rockers, para ser feliz, para disfrutar y te sucede un accidente que quiero que hables ahora de eso. Sí, pero sabes que yo soy de las personas que creen que no es tanto el lugar, sino con quien estás rodeado. Y yo en mi día a día estoy rodeado de mi familia, de mi novia y de mis amigos y en cualquier lugar donde esté, si no es en los rockers no importa, la puedes estar pasando bien en cualquier sitio. O sea, no es como que lo más importante del lugar. Obviamente el lugar es súper importante, aparte que cuando me fui a los rockers me fui a un viaje con mi novia, estábamos, o sea, en un momento que queríamos como desestresarnos y tal, nos desestresamos, pero nos estresamos también al extremo porque, bueno, tuve un accidente, que es el de que voy a hablar ahora, que, bueno, me cambió completamente la vida, cosas que realmente uno no tiene tanto, o sea, uno no puede ver el futuro como para saber qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Yo también he tenido como que toda mi vida una vida de hacer muchas cosas y de ser muy arriesgado y que, bueno, si vamos durísimos, vamos a disfrutar que vamos durísimos, vamos a subir y si llueve, bueno, nos disfrutamos que llueve. Yo surfeo desde que tengo como 14 años y, fíjate, me he dado tantos golpes en el agua porque para poder surfear te vas a dar todos los golpes que jamás en tu vida te has dado te los voy a dar en ese momento. Y me vino a pasar un accidente de una forma que es completamente, como para muchas personas me dicen, como que eso fue tan tonto lo que te pasó, o sea, pudiste haber perdido la vida cuando tan tonto. Y efectivamente, sí, pudo haber sido demasiado tonto, pero también es por no seguir las órdenes de las personas o también por querer hacer todo súper rápido, que yo hice un video cuando les estaba mostrando a las personas lo que me había pasado y como que un llamado a la atención a las personas que tienen que hacer caso a las instrucciones. Yo muchísimas veces le hago caso, creo que la mayoría de las veces le hago caso a las instrucciones, pero en esta oportunidad como que llevaba 40 minutos ya en una lancha y nos pararon la lancha en un momento y nos dijeron que ok, aquí pueden bajarse 15, 20 minutos y después nos vamos. Y estamos en el medio de la nada, claro, el mar de los roques es completamente transparente y para ser sincero, antes de esa parada nos habíamos parado en otro lugar a ver unas tortugas, estamos en la orilla y las personas se están bajando, habíamos unos bebés, unos niños y se están bajando por donde se tiene que bajar la gente y yo estaba todo desesperado como el propio niñito y yo me quería bajar ya y yo me fui por un costado de la lancha a agarrar el bolso, vi que todo era transparente, lo vi súper cerca y me lancé y cuando me lancé me hundí completo, que el bolso se hundió completo y dije, pues yo pensé que esto es abajito, entonces subo, me bajé y se había mojado todo lo que tenía en el bolso y bueno, cuando llego al momento donde me dicen, no, te puedes bajar 15, 20 minutos para quedar en las estrellas de mar, yo dije como que bueno, ok, ya tengo como 40 minutos navegando y ya yo quería llegar, ya estaba cansado, ya había disfrutado bastante en otro punto que es la unión de dos aguas y le dije a mi novia como que ya bueno, voy a avanzar. En callo de agua. En callo de agua, exacto. Entonces yo digo, me voy a lanzar y cuando voy a ver si me van a lanzar por este lado como que lo había visto y se veía transparente y yo me había confiado en lo que había visto en la parada de las tortugas y bueno, me lancé un clavado que está grabado porque yo le dije a mi novia como que graba, me vale, me van a lanzar un clavado acá, estamos vacilando y tal. Y cuando me lancé clavado no me di cuenta la profundidad que tenía, justamente donde caí había un banco de arena, entonces gracias a Dios y bueno, yo soy fiel creyente de que es un milagro de Dios porque realmente agarré un impulso muy alto hacia arriba y caí, el cuerpo estaba recto, o sea, mi cabeza iba como quien dice, un clavado perfecto, tengo muchos amigos que me dicen y que no, te lanzaste un clavado de 10, pero de broma, pierde la vida y no es mentira, cuando caigo de clavado, no recuerdo muy bien, obviamente en el tema de la caída, pero todo fue como muy rápido y sentí que se me durmió todo esto en el video, yo todavía no he podido ver el video de ese que te comenté que me habían grabado porque siento que no sé, me da como que todavía un poco de cringe, no me gusta verlo y cuando caigo, muevo el cuello y le digo a mi novia que me golpeé, empecé a quejarme, empezaba a pegar gritos porque sentía que todo esto estaba dormido y me dolía muchísimo el cuello, entonces yo más o menos como que me acostaba para flotar y tal y fue todo muy complicado, mi novia se metió en el agua, más o menos como que me estaba ayudando y yo sabía que algo estaba muy mal porque nunca en mi vida había sentido un dolor tan fuerte como ese, el dolor fue fortísimo y de quizás la adrenalina que yo tenía en el momento, me monté en la lancha desde el agua, me monté yo mismo, yo solo y cuando piso, mi novia me movió su cuello, me acostó y después ahí arrancamos y creo como 20 minutos más para poder llegar al muelle como tal, al Gran Roque, cuando llegamos al Gran Roque, llega Protección Civil, me dan un collarín, me coloco el collarín y yo mismo me paro y voy caminando y cuando estoy caminando, yo les digo, no, yo puedo llegar al ambulatorio y di como 10 pasos más y sentí que estaba demasiado cansado, que no podía más, buscaron como una tabla y entre ocho personas me cargaron hasta el ambulatorio, bueno, y me inyectaron un esteroide y me sentí demasiado bien porque obviamente eso me quitó el dolor. Ok, mira, nos toca hacer una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a seguir escuchando esta historia en Acá en Latinoamérica, donde nace el sabor.